El Servicio de Cooperación Técnica, dependiente del Ministerio de Economía, lanzó la tercera convocatoria nacional para el ingreso de nuevos barrios a su programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales. La iniciativa promueve la adopción de estrategias asociativas a nivel de barrio comercial, buscando que a través de la cooperación, las micro y pequeñas empresas comerciales que lo conforman puedan aumentar su competitividad y mejorar el entorno urbano en que se desenvuelven. Con esta convocatoria se espera beneficiar al menos a 40 barrios comerciales a nivel nacional. Los barrios que resulten seleccionados recibirán un subsidio promedio anual de 25 millones para la ejecución de un proyecto asociativo a tres años. Cristian Inostroza, Seremide Economía, Fomento y Turismo de Valparaíso, entregó más detalles de este programa. Estamos muy felices del lanzamiento del programa de barrios comerciales, de fortalecimiento de ellos, porque estamos buscando 40 barrios comerciales a nivel nacional, con un promedio de 25 millones de pesos de aporte para cada uno de ellos. Y es porque de verdad los barrios comerciales en este proceso asociativo mejoran la ciudad, mejoran la calidad de vida de los locatarios a través de soluciones en identidad, en imagen, a través de también la urbanística, la mejora de fachada. Un subsidio anual promedio de hasta 25 millones de pesos y el acompañamiento especializado de un gestor o gestora de barrio para diseñar de modo participativo una estrategia de desarrollo y un plan de acciones comerciales y urbanas a ejecutar a tres años en el ámbito de la asociatividad, el mejoramiento de la oferta comercial y de los negocios del barrio, así como del entorno urbano comercial. Al programa pueden postular organizaciones legalmente constituidas y vigentes con RUT ante el servicio de impuestos internos o agrupaciones representadas por un mandante compuestas por al menos 15 locales de comercios o servicios que tengan inicio de actividades en primera categoría y domicilio en un barrio comercial que evidencie concentración y continuidad relevante de comercios y de una identidad reconocida como zona comercial. No podrán participar en esta convocatoria los barrios comerciales que hayan sido beneficiarios anteriores del programa correspondientes a los ciclos año 2015 y 2019. Yauzen Artega, director regional de Cercotec Valparaíso, entregó más detalles. Pueden ser personalidades jurídicas vigentes o agrupaciones con al menos 15 locatarios que tengan un representante en la cual puedan presentar un plan de trabajo que consta de dos etapas que les va a permitir poder optar en promedio durante tres años a cerca de 25 millones de pesos en conjunto con un aporte empresarial que los postulantes deberán incorporar para así dar cuenta de las actividades y de los diferentes tipos de iniciativas que van a querer hacer durante a lo largo de estos tres años. Se financian acciones en ámbitos tales como fortalecimiento de la asociatividad, identidad, imagen y comunicación, mejora de la oferta comercial, mejoramiento de fachadas, mobiliario urbano, señaléticas, seguridad y sustentabilidad. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 28 de octubre. Fue el director regional de Cercotec quien invitó a la comunidad de comerciantes a postular de este programa. Está abierta hasta el 28 de octubre. La invitación es a que puedan no solamente conocer las bases postular, sino que inicialmente fortalecerse. Es sumamente importante entender que la economía pasa también por la mirada del negocio, pero sobre todo por la asociatividad. Carolina Urrejola Álvarez, directora de la Asociación de Comerciantes, Servicio y Turismo de Yoyeo, habló en representación del trabajo que realizaron hace un tiempo atrás, cuando se adjudicaron la inscripción del barrio de Yoyeo en este programa, una oportunidad que benefició sus puestos de trabajo y el entorno urbano. Estamos muy contentos por haber sido destacados por Cercotec en el último programa de barrios comerciales. Nuestro objetivo siempre fue participar y tener atractivos acá en el sector de Yoyeo que puedan atraer, en este caso, a familias a que puedan visitar el sector. Se realizaron algunos proyectos, bueno, como las letras volumétricas, el isotipo, pantalla LED, cámaras de seguridad, candados de seguridad. Entre las actividades a financiar por el programa figuran fortalecimiento de la asociatividad, identidad, imagen y comunicación, mejora de la oferta comercial, mejoras del pequeño negocio, urbanismo para el comercio con identidad, entorno, seguridad, medio ambiente y sustentabilidad. Recuerde que las postulaciones estarán abiertas hasta el 28 de octubre.